Música A esta intervención, a esta presentación, le he puesto en marcha, en movimiento, porque es un poco la moda, en el camino o en camino hacia una economía circular, podría haberlo llamado quizás semántica de una economía circular, porque un vocabulario trabaja, funciona mucho nuestro discurso. Hay tres esquemas para definir y representar nuestro punto de vista sobre la trayectoria de la economía circular. Esta trayectoria, pienso, tiene una inteligencia estratégica aplicada al desarrollo territorial que involucra a actores del mercado, instituciones, redes y actores de la investigación y desarrollo. Así, cuatro puntos, dinámica que se ejerce, dinámica, la economía circular es una serie de dinámicas, leyes, segundo punto, el valor añadido territorial de la economía circular es el tercer punto, la semántica, por lo tanto, es indispensable. Y finalmente, la investigación científica que por el momento todavía está borrador, borrador, pero que no está, que está aún lejos de estar finalizada. Así, en la traducción, un diagrama, economía circular y economía lineal. Es el nivel cero, el grado cero en los últimos diez años, que paradójicamente oculta más que explica la ecología científica aplicada a la economía circular. La misma palabra, falta, esta ecología. Sin embargo, desde hace veinte años la economía circular remite a una forma de inteligencia estratégica, y siento honestidad estratégica, aplicada al desarrollo de los territorios para descifrar su producción social. Y aquí es un esquema, el diagrama número dos, que les muestro, y que muestra claramente la configuración entre los diferentes actores, pero esto ha sido desarrollado hace unos diez o quince años, quizás veinte años, cuando hice este diagrama inicialmente, y pienso que es importante, porque no se puede hacer economía circular si no se tienen en cuenta estos tres círculos y sus respectivas intersecciones con la inteligencia estratégica en el centro. Actores del mercado, desde luego, instituciones, redes, agentes. Las palancas, ¿cuáles son las palancas? La dimensión social, la innovación, la ecotecnología medioambiental o circular. Es interesante, ecotecnología circular, porque la tecnología es importante. Y finalmente, ordenación territorial. A finales de 2017, y hoy en día, en muchos lugares, la economía circular se ha convertido en una especie de enfoque de gestión empresarial estratégica por utilizar un vocabulario empresarial muy conocido, por cierto. Hay políticas locales que se están avanzando, que están avanzando en esta dirección. Una movilización de dinámicas relativamente controladas, con siete u ocho pilares, como decía la ADM, de la economía circular, en territorios metropolitanos, en comunidades, en lugares muy diversos, parques industriales o polígonos industriales rurales y urbanos, algunos que podemos con SMICBAL, el Valle Orgánico, entre otras cosas. Todo esto representa un principio de organización de la economía circular en todos estos lugares, en lo que llamamos la inteligencia estratégica. Y el diagrama 3, que les pido que miren con mucha atención, muestra que esta inteligencia estratégica está en el centro del desarrollo de las dinámicas de la economía circular, en sus distintas palancas o vectores. Miren con atención este diagrama, porque es un poco, no está demasiado explicitado, pero creo que es importante si queremos hacer un estudio o investigación sobre economía circular. Así, en varios órdenes, como por ejemplo el orden ecológico, ante todo está el ecodiseño de los bienes, es decir, cómo regular el uso de las existencias del stock y la circulación de los flujos de materiales orgánicos e inorgánicos, materia inorgánica, fauna, flora, etc., para producir una economía de bienes, bienes de consumo y de uso. En el contexto ambiental, la dinámica va hacia la reducción de los residuos y desechos para una dinámica de utilización secundaria de materias primas recicladas y una dinámica de control y procesamiento de los residuos y desechos a nivel global. En el orden económico, es el tercer orden importante, cómo promover una dinámica de contratación pública, de cooperación entre los distintos operadores, productores de bienes, autoridades locales, productores de mercancías, para una dinámica circular de reparto de costes ecológicos, económicos y sociales. Este es el punto fundamental respecto a las dinámicas que se expresan mejor cuando hablamos de dinámicas de los pilares. Hablemos de leyes. Las leyes en Europa son favorables a la ecología industrial, a los productos y sobre todo a las mercancías. Estoy pensando en Países Bajos, Alemania, el paquete europeo que va en esa dirección. En Francia hay una pequeña diferencia. La ley sobre la transición energética y crecimiento ecológico y el antiguo código medioambiental tratan mucho más de medidas similares, desde luego, pero sobre todo, tratan mucho más la preservación ecológica territorial a nivel de las comunidades locales. El territorio está más presente en el derecho francés que en el derecho europeo, por ejemplo. En China es todavía más concreto. Siempre están las mismas medidas del mismo tipo, pero el tema del suelo de la tierra se plantea porque es propiedad inalienable del Estado. La ley preconiza una planificación territorial como base de la economía circular y esto es una gran diferencia. Pero en total, Europa, Francia, China, podemos decir que estas diferencias son importantes porque demuestran que no puede haber economía circular ni ecología territorial sin una inteligencia estratégica cuyos esquemas les mostré antes. Y desde el punto de vista de la inteligencia estratégica, la calidad ecológica de los productos y la preservación ecológica del territorio van juntos. Y esto no tiene nada que ver con la primera pareja circular que mencionaba antes, el producir, consumir, desechar el lineal. Esto es una pareja que produce porque es una pareja, produce un valor añadido territorial. Hablemos ahora del tipo, de la naturaleza y del valor añadido territorial. Es complicado. El valor añadido territorial creado por la planificación ecológica del territorio que es lo que realza el valor del suelo. El suelo, la tierra, el suelo es fundamental. Valor de uso, valor mercantil, valor de la tierra. La renta de la tierra va con eso y es importante la renta de la tierra. No se puede hablar de economía circular si no hablamos de renta de la tierra porque en todas partes, localmente, es así como funciona la economía. Una gran parte de la economía es la vivienda. La renta de la tierra es un ingreso de un activo. El suelo no es producido, existe. No tiene un valor de equilibrio que permita todas las comparaciones que se puedan hacer en materia de valor económico. Es como el aire, el agua, la biodiversidad, etc. A nivel local, en el suelo, el territorio, en su conjunto, es una especie de bien común, de valor incalculable. Es como un activo, como un activo, donde se determinan los ingresos procedentes de la renta de la tierra. Este ingreso de la renta de la tierra y en este ingreso anida toda la cadena de valor. Se sienta, se establecen todos los valores de uso, los valores de mercado a través de esta renta de la tierra en la que nos hacemos unos y otros cuando vamos a vivir en un lugar. El valor añadido del territorio es, por tanto, una especie de valor en la cadena total de valor para la reproducción ampliada del capital. Desde el capital, el dinero que tenemos, hasta el capital en sentido económico de la palabra y su reproducción general. Ahora, así, ¿cómo hablar de economía circular si no consideramos estas cuestiones, estos temas? Este factor esencial, este valor añadido en sí, tenemos que comprendernos sobre las palabras, porque es un problema semántico. Si no tenemos en cuenta la circulación ampliada del capital, es como por arte de magia hablar de economía circular circular o poniéndola lineal, circular, en fin, no quiere decir nada, mucho más que otra cosa. Además, en el mundo de las economías circulares o no, tenemos economías controladas, donde quizás haya economía circular, tenemos economías informales, no podemos hablar porque no tenemos datos, economías naturales, esas economías arcaicas también, donde tenemos las artes primarias, pero en la economía, esta economía rudimentaria, cuando en realidad es bastante compleja, y tiene un elemento antropológico. En todo caso, es una cuestión de la evolución que se mantiene a través de estas llamadas economías arcaicas, que también hay que tener en cuenta para hablar de economía circular. Doy un ejemplo muy conocido y banal, un investigador chino, en una conferencia reciente, nos dijo que tenía dificultades para aplicarlo en un agricultor del Delta, el Yance, que es una de las zonas más avanzadas del mundo, al agricultor cuál era la diferencia entre el reciclaje y el composto. Y para él no veía, porque no podía ver toda la cadena de valor cuando hablaba de su agricultura. En última instancia, la investigación científica, aún en 2018, todavía no ha logrado decirlo todo sobre la investigación aplicada a la economía. Hace 10 años, en 2008, era un objeto no identificado. Hoy día está apareciendo. Hay una tesis, por ejemplo, sobre el discurso institucional sobre la economía circular en la Universidad de Montpellier. Estamos en un proyecto de investigación orientado a las instituciones. Es interesante porque es el primero de su tipo. ¿Cómo funcionan las instituciones de la economía circular? El MOOC, en 2018, estamos aquí para eso, da prueba de que hay publicaciones científicas heterogéneas, desde luego, pero publicaciones que buscan conceptualizar gradualmente y progresivamente los temas concretos y estas dinámicas que se aplican a la economía circular. Pero el último tema que francamente se plantea, por lo menos se me plantea a mí, es deseable escala de territorio, la hipótesis de una economía circular. No obstante, muchas veces se trata en términos macroeconómicos. Su visibilidad local es difícil de entender si no se observan las experiencias. ¿Cómo pilotar, gestionar territorialmente la salida de crisis climática u otras crisis general, económica, ecológica, financiera? ¿Cómo gestionarla localmente sin tener en cuenta especialmente el tema o la dimensión antropológica, la antropología de cada territorio, de cada hábitat? No hay una investigación aplicada al análisis del ciclo de vida de lo que yo llamo el capital. Tenemos algunas investigaciones, pienso en particular Sabine Ball, que ha hablado y hablará aquí de nuevo sobre las existencias, los flujos y lo que ella llama, podemos discutir, el metabolismo del territorio. Pero, ¿quién estudia el análisis del ciclo de vida del capital en el sentido de que el capital circula? Hay una circulación amplia que se reproduce a sí misma considerablemente hasta llegar a un sinsentido cuando llega la crisis. ¿Quién estudia este ciclo de vida del capital, esta expansión en términos de edificios, movilidad, transporte, todo lo que constituye nuestra vida cotidiana de hoy? Por el momento, la investigación en la economía circular no se ha detenido en este interrogante. Y a mí me parece fundamental si queremos avanzar, si queremos establecer una civilización ecológica que corresponda también a lo que Brodel llama la civilización material en una obra que realmente tuvo mucha repercusión hace unos 20 años. Creo que a todo precio tenemos que interrogarnos sobre el valor, el valor añadido y no solamente aplicado a la cuestión climática, sino también localmente. Este valor que se atribuye al hábitat y al modo de vida que es el nuestro, el que vivimos, quizás dentro de dos años el próximo MOC que tendrá lugar entonces, nos conduzca en esa dirección, pero eso depende de mí, de ustedes, de todos. Voilà, je vous remercie.